Pues bien contenta de haber estado aquí en Ciudad Juárez de este evento que ha sido todo un éxito festejar a todas nuestras abuelitas y abuelitos de Ciudad Juárez contenta porque vengo a papacharlos, vengo a bailar con ellos pero también a recibir siempre su consejo sabio es gente que muchas veces se encuentra en este grupo vulnerable de la sociedad y me lo han manifestado en los eventos recorridos por los consejos del adulto mayor por quienes siempre estoy pendiente de ellos, siempre con brigadas médicas que a veces se sienten abandonados, por eso es que Lilia Merode nuevamente está aquí en este año festejándolos como todos los demás años que siempre hemos compartido estos momentos tan especial de festejarlos en este su día, el festejo de nuestros adultos mayores Bueno pues es un festejo que se hace con muchas semanas de anticipación, se hace una gran logística hay mucha gente detrás de este evento a los cuales yo les agradezco nuevamente muchas mujeres y hombres que quieren a nuestra ciudad pero también que quieren a nuestros adultos mayores hay una asistencia de más de 4 mil personas, ustedes pueden constatar pero también sobre todo la gran logística que se hace para que el día de hoy ellos tengan un festejo de calidad y bueno con mucho gusto siempre seguiré trabajando a favor de ellos y que no se sientan que están abandonados pero también se les llama a los hijos del mundo stementados de la naturaleza